Te apartas de mi mente Te apartas de mi mente para volver más nuevo Avivando aquel fuego que ardió en mi corazón Te apartas de mi mente para volver más nuevo Avivando aquel fuego que ardió en mi corazón Viviste fingiendo amor por la vida Yo en cambio sufriendo tu cruel desamor Y acércate siento los pasos que un día Se fueron diciendo ha muerto la ilusión Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar El beso siempre es el beso Si dulce suele llegar Porque el beso es el proceso Del que nació para amar Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar Que de dicha de la flor Que vive en el cementerio No sirve para remedio Ni tampoco tiene aroma Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Con amor todo se olvida Ven a gozar Ven a gozar Lo que me dijiste ayer Mi china se olvida Mi china se me ha olvidado Mi china se me ha olvidado Como vivo enamorado Lo que pasó no hay que ver Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar Con amor todo se olvida Ven a gozar Y las penas se olvida Y las penas se olvida Oye mami no me niegues Un beso de tu boquita Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar Con amor todo se olvida Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar Ven a gozar Yo quiero que tu me quieras Como yo te quiero a ti Por eso yo no comprendo Por que me tratas así Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar Cuando te siento distante Se me dobla la razón Pues tu amor todo se olvida Pues tu amor es aliciente Que alegra mi corazón Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Ven a gozar No quiero que no me trate No quiero que no me trate Como si fuera un extraño Con tu ausencia y desamor A mi alma le hace daño Como siento tu llegada Con amor todo se olvida Con amor todo se olvida Ven a gozar No quien me trate se... No quiero que no me trate No quiero que no me trate discussed Gracias.